Oswaldo Fuentes Solís. Sí, con mucho gusto, senadora. Acepta la pregunta, senador Luis. Sí, con mucho gusto. Adelante, senadora Amalú. Breve para respetar el tiempo. Gracias, señor presidente. Gracias, senador. Le agradezco que permita que le haga yo esta pregunta. ¿A usted le parece que Nuevo León se está cayendo en un acto de una controversia constitucional? Es decir, lo que hemos aprobado en este Senado de la República en materia de paridad está siendo controvertido en la decisión que están tomando el PAN y el PRI en Nuevo León. Gracias. Así es. El dictamen que está ahorita en segunda vuelta para votarse, a lo mejor en unos minutos más, no respeta lo que se estableció en este Senado y en la Cámara de Diputados Federal, no respetan en la ley electoral ni en la Constitución Política Local. Entonces, sí generaría posibilidad de controversias jurídicas y espero que las hagamos si no lo cumple. Gracias, no puedo caer en diálogo. Gracias, senadora.